La primera lectura de hoy ha sido tomada del capítulo 11 del libro del Apocalipsis. Es un texto que no es de fácil interpretación y que por lo tanto, de un modo muy explicable, ha recibido múltiples lecturas, se ha interpretado de muchas maneras. Son dos personajes, dos personajes aparecen aquí y se les dan nombres simbólicos, dos testigos, dos olivos, dos candelabros. ¿Quiénes son esos dos personajes? Ahí es donde entra precisamente la discusión, ¿quiénes son? Bueno, se han propuesto distintas posibilidades. Algunos dicen que pueden corresponder a Pedro y Pablo, que de hecho fueron sacrificados por el Imperio Romano. Sufrieron, lo mismo que tantos otros cristianos, la persecución del Imperio. Otras personas dicen que estos dos personajes, más que corresponder a dos seres humanos específicos, nos están hablando de cómo el testimonio cristiano siempre se da de dos en dos. Es decir, que el cristiano nunca vive la plenitud del Evangelio en completa soledad. Hay que vivir el amor a Dios y hay que vivir el amor al prójimo. Por eso también nuestro Señor Jesucristo, cuando envió a sus apóstoles a predicar, los envió de dos en dos. Según esa interpretación, estos dos personajes, más que seres humanos específicos, se dieron una invitación a reconocer a la Iglesia en su misión, dondequiera que se encuentre. Allí donde la Iglesia esté realizando el mandato de evangelizar, allí se está cumpliendo lo que Cristo dijo. Allí Cristo sigue enviando de dos en dos, es decir, nos está enviando para que practiquemos el amor a Dios y el amor al prójimo. Otra interpretación ve en estos dos personajes la complementariedad de las vocaciones en la Iglesia. Quizás es la interpretación que yo personalmente prefiero. Por ejemplo, podemos pensar que la Iglesia no puede dar la plenitud de su testimonio solamente con laicos ni solamente con sacerdotes. Se necesita la santidad de los laicos. Necesitamos familias santas. Necesitamos bautizados. Que bien inmersos en las realidades de este mundo, muestren el señorío de Cristo. Esa es la vocación propia del laico. Mostrar la victoria y el reinado de Dios en las realidades de este mundo. Por eso necesitamos científicos que sean verdaderos y coherentes creyentes, que sean santos. Necesitamos escritores santos, artistas santos, abogados santos, médicos santos, profesores santos. En cada una de las profesiones o actividades lícitas de este mundo, necesitamos cristianos que conozcan, aprecien y vivan su fe con tal intensidad que puedan ser testimonio de Cristo. Pero esos laicos también tienen que celebrar la plenitud de su fe. Esos laicos también necesitan la palabra, no solo erudita, sino sobre todo autorizada, pura, cristalina. Y ahí donde la palabra que preside se ofrece, podríamos decir, de un modo formal, ahí tenemos que hablar de la vocación del sacerdote. Porque lo propio de esta otra vocación es presidir en la fe y en la caridad a la comunidad cristiana. Entonces necesitamos también sacerdotes santos. Por eso me gusta esa interpretación. Porque va a un punto que será siempre actual. Necesitamos santidad en los sacerdotes. Necesitamos laicos santos. Y por eso, quien quiera que seas, Dios te anda buscando. Dios quiere tu sí. Dios espera tu respuesta. Dios te quiere santo.